Hoy celebra la Unión Europea el 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. Desafortunadamente, millones de niños no tienen nada que celebrar, porque estos niños son explotados como mano de obra barata para que la Unión Europea pueda tener café, cacao, té y muchos otros productos agrícolas sin pagar el precio correcto a los productores de otros países. Esto, además de cruel, es ilegal y tiene que parar y tiene que parar ahora. Yo le exijo a la presidenta electa von der Leyen y a las demás autoridades de la Unión Europea que respeten la ley, sí, la ley de la Unión Europea, la ley de cada uno de sus estados y, por supuesto, los derechos humanos y los derechos de estos niños que hoy son explotados para que la Unión Europea pueda tomar café, té y cacao cada mañana. Hoy también comenzamos con Songs for Change, Canciones para el Cambio. Gracias a músicos, cantantes y voluntarios, estaremos cantándole a la Unión Europea lo que merece escuchar. Desde Estrasburgo, Fernando Morales de la Cruz de Café for Change.